Supermercados La Colonia gana el premio al primer lugar en la categoría Mejor Desarrollo de la Marca Essential Everyday en la Convención de Marcas Privadas Unify Brands Plus en Estados Unidos. El premio fue concedido gracias al sobresaliente desarrollo de la marca de manera creativa, clara y eficaz, siendo la única cadena de supermercados nominada en toda Latinoamérica. Muchas felicidades por este reconocimiento y gracias a las familias hondureñas por permitir a Essential Everyday resolver las cosas esenciales de su vida. La Colonia. ¡Acá te queremos!